Por andar dando de besos con los puercos ¿Y esta patada, pues? ¿Y esta onda? A la gente que se enferma Por andar dando de besitos a los puercos Es que tienen mascotas y no lo deben de hacer Oye, Lizardo, ¿qué opinas de las malas influencias? Oh, wow, es un tema súper, súper interesante Bueno, explícame entonces No, la verdad es que yo no creo Al menos yo no me veo afectado por las malas influencias Porque yo decido Siéntate Yo decido Siéntate, yo sé lo que es bueno y lo que es malo Yo decido hacer lo que yo quiero A mí no me van a andar diciendo Hace esto, hacelo No, bueno, esto sí que se reveló O sea, nomás queremos hacer una pregunta Una respuesta sobre el tema No, es que sí, o sea Oye, fíjate que también aquí tengo manuales por el ego Oye, por si quieres Creo que nos van a quitar de conducción Se lo van a dar a este Hay gente Hay gente Que tiene mucho carácter Y tiene ese poder En las personas de hacer que hagan cosas Y vaya, sobre mí no está No ejerce porque Esas son puras mentiras Esas son puras mentiras Esa noche yo no estaba ahí No sé qué pasó Estaba confundido Problemas familiares De mi vida Okinawa Okinawa Es lo que te digo Yo no siento que son esas personas Que ejercen un poder sobre mí ¿Sabes qué? Yo decido hacer lo que yo quiera Haz lo que tú quieras Hago lo que yo quiera Y así estamos Pero somos amigos Oye, pero por ejemplo A ti te veo como la influencia O sea, nos invitaste a salir en la noche A un lugar ¿Qué pasó con esa noche? ¿Qué es eso? En vez de invitarnos a un café No, vámonos al café Vámonos al que tú quieras Vamos con Estela la próxima semana ¿A dónde? Con nuestra amiga Estela Ah, a mi amiga la Estela Que le mando un besote Un besote Ah, de hecho, voy a aprovechar Tenemos las mañanitas por ahí ¿Tenemos listas las mañanitas? No Bueno, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que quiero mandar un saludo A una persona muy especial Que se llama ¿Cómo se llama? Acá, no, no es cierto Es mi mejor amiga María Fernanda Mancina La verdad, un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Por su cumpleaños Te quedamos Que cantaba Arregarín A la fin Y francha bonita Bueno, ya no creo que ya Ya se acabó Ya se acabó Vámonos a un corte ¿Qué les parece? ¿Por qué tan rápido un corte? ¿Qué te parece si vamos a escuchar a la banda? Sí, una buena banda Que tenemos aquí ¿Qué te parece si vamos a escuchar a la banda? Sí, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? Una canción, vamos, ¿no? Una canción Vámonos de la banda Una banda, la verdad Una banda Una banda Una banda Una banda Una banda Una banda ¡Gracias! Una banda Me moriría si no estás junto a mí ¿Por qué? ¿Qué tal amigos? Les saludamos a sus compas de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga Y nos dejamos con un solo para la gente de La Neta ¡Hablemos claro! La banda aquí en el estudio La verdad que está muy padre La banda Ocho Tracks Que ahorita más adelante vamos a entrevistarlos ¿Y qué más tenemos por aquí? Mira, pues tenemos saludos también ¿Cuál es sorpresa? Ah, no sé, me dijo que había sorpresas Ah, pues aquí era una de las sorpresas Ah, sí, es cierto Nuevo integrante de La Neta Hablemos claro también ¿Cómo ese saludo me lo puedes mostrar? Saludo tipo Oye, ese saludo me suena a Barbie A ver, haz el efecto No, a Ken Manda el saludo y haz el efecto de sueras Ah, bueno Es tremendo el museo Oye, tenemos saludos de Diana Granados Que dice, bueno, comentando el tema de las malas influencias Que dice que efectivamente solo hacen la maldad Cintia Musiño dice que solo sacan lo peor de cada ser humano ¿Lo peor o lo peor? ¿Lo peor o lo peor? No, lo peor Lo peor Es que lo peor es tan peor que peor Ah, maestro Saludos también para Pablo Ornelas, Nayeli Flores, Norma, Miguel, Lina, José Luján, Andrés Montoya que nos ve desde México, desde el DF que hoy cumple años también Y a Zuleima Contreras, muchas gracias por escribir De hecho, también algo bien importante Que la mayoría de los problemas que se presentan en la juventud Están en la secundaria Que es cuando entran los jóvenes en la adolescencia Uy, qué Fíjate, eso Yo sufrí mucho en la secundaria Eso es más propenso Se acaba de salir a la secundaria Sí, ya sé Niño Eso es más propenso porque Yo creo que cuando estamos en la secundaria Estamos bien vulnerables a los cambios de personalidad Estamos formándonos nosotros una personalidad Entonces somos como una Como una esponja que absorbe como que de aquí y que de allá El problema es cuando empezamos a absorber puro de allá Y nos hacemos una mala influencia con el tiempo O sea, en el liceo No, no, el chiste Absorbe No, te voy a decir El chiste aquí es Dígame usted Como absorber lo bueno de cada persona E ir tú formando tu carácter E ir formando quién vas a ser Carácter Pero algo bien importante Bueno, ya habló Carácter Pero fíjate que algo bien importante aquí es O sea, cómo es que nos damos cuenta El darnos cuenta que es una mala influencia Es cuando ya empiezo a generar conflictos Con mis demás amigos Que antes eran mis amigos Porque eso es muy típico, ¿no? Que tenemos el típico amigo en la escuela El de la universidad Pero empezamos a distanciarnos Por dejar a otras personas Que son los verdaderos amigos Son los que duran por años Sí No hay de otra Como los que yo tengo ¿Es eso? Así es Mira, por ejemplo Amigos, amigos No malas influencias como ustedes ¿Cuáles? Me dio ganas No, está Me dio ganas Me dio ganas de darle una típica Y el Gary también Ya sé Pero fíjate que en la escuela Se alivian Alivian Se alivian No Acá No, es que fíjate que sí O sea, ahorita que echamos la secundaria Yo creo que es una Una etapa en la vida de cada uno Que es demasiado propensa Y pues absorbemos todo ¿Por qué? Porque ahí es donde tú miras Donde empiezan a tomar Empiezan a fumar De hecho es como dato curioso Simplemente en el estado de Baja California El 30% de los jóvenes El 30% Entre los 18 a 25 años Son hipertensos Pero el uso del cigarro Y no se dan cuenta Esas personas que dicen Ay, el día de hoy amanecí Con una cruda que no me la acabo Ojo, no es cruda Son problemas de las secuelas que tienen La cruda moral Bueno, la cruda moral después de eso Por eso también les invitamos A que si van a tomar Tomen con responsabilidad Y no la secundaria Porque los muchachitos todavía Prozcan la secundaria Y que no se adelanten Mira, dices tú que son muy chiquitos A mí me ha tocado ver chavalitos En los antros de 15, 16 años Sí, oye Esa es otra cosa Otra cosa también O sea, cómo los antros permiten O sea, meter a gente No, y luego Cómo las mismas malas influencias O sea, lo que hacen es Me piden el favor, por ejemplo Y ahí vas y lo haces Sí Tanto cigarros Yo no lo hago La verdad, yo cuando me piden el favor Yo lo que hago Les doy un coscorrón A ver A ver A la palestita No quiero saber nada de ti Bueno, no faltaba Para que se aliviane ¿Te quieres cigarros? Mejor el micrófono Mejores, te van a escuchar Una patada para que se aliviane O sea, que están pensando Están chiquitos Oye, Eliseo ¿Por qué te pareces Si ahorita nos sigas comentando Y vamos a unos comerciales? No, de hecho tenemos el sketch ¿Cómo son los comerciales? ¿Cómo son los comerciales? Tenemos las notinetas Y regresamos No, no No, todavía no Es que la flor manager Me está así haciéndose Al sketch Vamos al sketch Vamos al sketch Vamos a lo que sea Dale un latigazo Sí, hombre Vamos a ver ahorita Muchas gracias Un aplauso Señora, señor Sí, usted Usted que nos está viendo Desde su pantalla ¿No está cansado ya De sufrir tanto en gimnasios? En aparatos costosísimos Que lo único que le hacen Es sacarle dinero Y nada de lo que usted necesita Si está cansado de eso No se preocupe Llegó una exclusiva Para la neta Hablemos claro El nuevo aparato Que revolucionará La manera de hacer ejercicio Y de bajar de peso En tan solo unos días Les presentamos Un nuevo Diet Country No No es un simple sombrero Es el Diet Country Este magnífico sombrero Está diseñado Para cualquier tipo de personas Y para que usted Pueda bajar de peso Bailando esas canciones gruperas Que más le se han desagrado No sufra Con Diet Country Sus problemas están resueltos Simplemente coordine sus pasos Y usted tendrá una figura envidiable Lo mejor El Diet Country Viene con 5 diferentes Padrísimos colores Entre los que se encuentran Atigrado Aterciopelado Atornasolado Abrillantado Y adiamantado Ideal para cualquier ocasión Que usted salga a bailar Con sus amigos Aproveche señor Señora El Diet Country Estará disponible En los próximos segundos Nada más Y en lo que dura Este infomercial Obténgalo todo Si llaman los próximos 2 minutos Usted no se llevará Un Diet Country Destino 2 Ideal para esas hermanas Que tienen Que también se cargan Unos kilitos de más Antes de usar el Diet Country Mi vida era muy triste Solada Siempre me estaba preocupando Por qué me iba a poner Y dije Mis amigos no se fueron a reír de mí Pero Desde aquel día En el que conocí a aquel chico Mi vida cambió Y ahora que uso Diet Country Soy una tremenda canija Y ahora que uso Diet Country Veanme nomás Soy la reina de la banda ¡Hija! Además Eso no es todo Usted se llevará gratis También un disco De La Tigreza del Oriente Y De Delfín Hasta el Fin Aproveche esta promoción Quedan solo unos segundos Llame ahora Y llame ya Oye que tal Con el Diet Country Marcos de la Risa No pueden Ya se me puso rojo Adelgazó Mira como estaba la niña Antes Y el después Y ahora sí me sorprendí Le manda a la niña Pues al Gary Hay que regalarle Un sombrerito Pues no pasa Pues no vas al Gary Por caso Que se carga mi colega Así lo queremos Pero bueno Saludos a toda la gente Que nos está siguiendo Por el Facebook Somos La Neta en TV Ahí pueden darle A nuestra página Y pueden ver nuestro programa Totalmente en vivo Un saludo a nuestros cuates Que de hecho Estuve chateando Con uno de los argentinos De ahí Manolo se llama uno Manolo El otro se me olvidó Oye que Eso es lo padre de internet Que nos pueden ver en todas partes Bueno pero que les parece Si vamos a seguir Escuchando esta banda Que tenemos aquí Ocho tracks Ocho tracks Vamos con una rola Y volvemos Y volvemos Un fuerte aplauso La verdad Vamos ¡Qué rifa! Esferaría Un día más por ti Caminaría Donde fuera Si es por ti Porque hoy Quiero todo de ti Quien lo diría Serías para mí Me moriría Si no estás Junto a mí Porque hoy Quiero todo de ti Y estaré De nuevo A tus pies Pues nada Pues nada Ha cambiado Eres lo que había Esperado Quien lo diría Quien lo diría Serías Serías Para mí Me moriría Si no estás Junto a mí Porque hoy Quiero todo de ti Y estaré Y estaré De nuevo A tus pies Pues nada Ha cambiado Eres lo que había Esperado Y estaré De nuevo A tus pies Pues nada Ha cambiado Eres lo que había Esperado Y estaré De nuevo A tus pies Pues nada Ha cambiado Eres lo que había Esperado Gracias Nada más y nada menos Que Ocho Track Nos está acompañando Aquí en el estudio Oye Que por cierto Ese huevo Me tiene de Compendiente De apocalipsis Me tienes A ver A ver Agárrame ese huevo El que tienes ahí ¿Se llena alguna? Sí Claro Aquí tenemos Aquí tenemos Este pequeño Esto es una Un portahuevos Esta cancioncita Que va más o menos Más o menos así ¿Cómo? Oye pero no hay nada ahí ¿Dónde está la canción? Hola oigo Maestro La música Ok aquí hay cuatro papelitos En el cual viene Un reto Una pregunta Un castigo Y un se salvó Así que cada quien Va a agarrarlo Y ahí tenemos el reto Ah nosotros aquí Sí claro que sí A ver Agarra uno Ay que fuerte De hecho Viene un compañero más Que yo te voy a pasar Aquí al set Quien es el compañero Gary Y prácticamente No va a decir Cual va a ser El reto Pero a ver ¿Qué te salió este? Castigo Castigo ¿Qué te salió este? Ay 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 nanita Me libré De la que me libré Te libraste Pregunta